Bien, bueno, resumíamos con las palabras de que la verdad es un despelote todo, todos los frentes abiertos que hubo esta semana en la política argentina, de la mano de la oposición, del Congreso, del Poder Ejecutivo, de la interna dentro del Poder Ejecutivo, de la interna dentro de la oposición, en fin. Bien, vamos a tratar de clarificar, entender un poco y ver a una semana de todo lo que ha pasado y tratar de entender un poco hacia dónde va todo esto con el politólogo y le agradecemos por atendernos a Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buen día, Sergio Farella, Patricia Blanco, ¿cómo estás? Hola, buen día, Patricia. Sergio, gracias por llamar. Bueno, no, gracias a vos. Bueno, la primera pregunta obligada es, ¿cómo viste todo lo que se dio en la política argentina, lo que principalmente aconteció en el Congreso de la Nación esta semana, no? Creo que estamos viendo lo que la Argentina desde hace tiempo, ¿no? Un rompecabezas, muchas piezas, y si, cuando vamos a comprar un rompecabezas, que generalmente la imagen de lo que tenés que construir está en la tapa de la casa. Bueno, acá no hay tapa de la casa. Acá lo que dicen, piezas, fragmentos, pedazos, si quieren, una que tiene acá su tiempo que está rota en muchos pedazos, está rota económicamente, está rota socialmente, y es lógico que esas fracturas se traduzcan en lo político. Entonces, no nos cuesta ver cómo se entamblan, porque a lo mejor en la misma semana vemos al jefe del PRO, al expresidente Macri, enfrentarse y coordinar con el presidente. Como que en algunos temas parece que ahí hay como una paritaria en construcción, que nunca termina, ¿no? Respecto de Unión por la Patria vemos a lo mejor una posición más en bloque, homogénea en el sentido de oponerse, pero tampoco, sin mucho más que impreciente decir, nos oponemos al gobierno. Todavía no hay un bojejo ni de crítica respecto de lo que pasó en el gobierno del frente de todos, ni de postulación de lo que debe pasar en el futuro. Hay como una suerte de decir, bueno, nosotros estamos con la situación de todo esto. Y creo que también las otras fuerzas políticas, que traducimos también en una crisis muy parecida, y el presidente que, bueno, es el líder de los votos del 56%, y yo creo que a esta altura podemos decirlo, sacó él. Pero no tiene la correa de transmisión, la polía de transmisión adecuada, salgada, entre sus votos y la eficacia de sus políticas. Y además él está específicamente concentrado en la agenda económica, yo diría económica, en lo vinculado a lo monetario y a lo fiscal. Entonces hay un montón de territorio que está como vacante de ser gestionado políticamente, de ser mediado políticamente, y bueno, generar estas cosas que estamos viendo a lo largo de estas semanas, de estos meses, ¿no? Gustavo Patricia, te saluda. Es una gran incógnita, ¿no? Como recién ahora, con un gobierno con tan pocos legisladores y con tan poca experiencia en el mundo de la política, que llegó, digamos, a donde llegó, diciendo esto, ¿no? Que iban a ser distintos y luchaban contra la casta. Recién ahora se le empiece a complicar el escenario. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Bueno, es que yo no sé si se le complica ahora, sino que en la Argentina, como los tiempos se miden por semanas, y los tiempos se miden complicadas, semanas no complicadas, y semanas que se vuelven a complicar. Porque yo te diría, se le complicó en este momento cuando quiso aprobar el primer proyecto de ley más, de 333 artículos, y lo tuvieron que levantar de la Cámara de Diputados, y eso se le complicó también cuando el Senado le dio el rechazo al DNU. Sí. Desmejoró cuando lograron la población de realidad. Gustavo, Gustavo, perdón, vos sabés que hay muchísimo ruido en la comunicación, en la línea. Acá producción, si nos aguardas, voy a dejar de usar los auriculares a ver si me cobre. Ah, ok, ok, dale, por favor. Sí, porque es una pena. A ver, ahora. Ah, brillante. Otra vida. Estos malditos auriculares. Sí, sí. Bueno, con los auriculares tendría que ser así, ¿no? Como que también la dirigencia tendría que sacar los auriculares para poder escuchar y hablar mejor. Pero bueno, decíamos que estamos en una Argentina donde por semanas parece que el partido se define y que el gobierno toma definitivamente la maneja. Y luego la oposición pega... Es como en la película de Rocky, ¿no? Que cada round parecía que lo dominaba a uno, que lo dominaba al otro y mantenían la incertidumbre respecto al final de la pelea. Lo que pasa es que en la ficción uno sabía que el ganador estaba puesto. Acá el ganador no está puesto. Porque la Argentina, más allá de que cuando se carga un poquito el dólar, de alguna variable, las cuestiones se tranquilizan un poco. Bueno, la crisis es parte del paisaje de hace dos décadas. Y Gustavo, vos hablabas del fenómeno de la relación entre Macri y Mileis. Una pregunta recurrente entre ustedes, los analistas políticos, es el desafío que tiene el PRO y puntualmente Macri para fusionarse sin desaparecer. ¿Qué ves ahí en este posicionamiento que tuvo Macri esta semana? En principio, bueno, jugando fuerte contra el DNU, pero después dejando medio en offside a sus legisladores en el Senado que no acompañaron, digamos, que querían también aprobar la reforma previsional. Bueno, yo por eso hacía referencia a una paritaria, ¿no? Una paritaria en construcción desde Macri y Mileis. Con un Macri que ya es un avesado político, ¿no? Como para generar estas cosas. De decirle a sus diputados, voten este proyecto de ley que no quiere gobierno y en la misma noche juntarse con el presidente y tener una teñida de milanesa muy amable. Pero si nosotros retrocedemos solo un mes atrás o menos, cuando el presidente hizo el acto con 600 funcionarios suyos y le dijo al presidente, usted tiene problemas de gestión, yo tengo gestión. Bueno, lo que está reclamando son espacios de poder. A ver, esto en un gobierno de coalición, si la Argentina fuese realmente un régimen que permitiera la coalición política, sería lo más normal. Uno dice, bueno, aquellos que forman parte de la coalición oficial reclaman tener X cantidad de ministerios, X cantidad de control en empresas públicas, etc. Pero la Argentina no se maneja de esa manera. Nosotros decimos que tenemos coaliciones, alianzas electorales, pero son cuestiones muy construidas sobre el momento, muy episodicas. Y además, en este caso específico, el presidente de hoy yo creo que, de alguna manera tiene muy presente lo que fue la experiencia de Alberto Fernández. Claro. Alberto Fernández, de movida, no quería enojar a nadie, le daba un poquito a cada uno y terminó una suerte de empate perfecto en su gestión que lo inmovilizó y que, bueno, terminó de la manera que terminó con los pésimos resultados. Entonces, Miguel dice, no, yo quiero ejercer los atributos que me da la presidencia de la República, yo quiero ser jefe, yo quiero mandar y además, no solo su gestualidad, sino muchas de sus iniciativas para eso. Pero después se encuentra con que la pileta tiene agua para algunas cosas, para otras no. Es increíble, ¿no? Porque parece que el peor enemigo de mi ley es esa coalición, no es la oposición, o el principal obstáculo político estoy hablando, ¿no? Bueno, es que esa coalición que no es coalición. Claro. Porque mi ley dice, yo saqué el 56%, y la verdad es que si uno lo reflexiona, mi ley dice que se sacó el 56%, más que Macri y Bullrich no lo hubiesen apoyado en la segunda vuelta. Porque la decisión muy fuerte de una parte importante de la ciudadanía, de terminar con lo que había sido la experiencia del Frente de Todos, y también el gobierno de lo que había sido oportunamente el gobierno de Macri era tan fuerte, que ni él cree que los votos son de él, y en buena medida los votos son de él. Ahora, independientemente de eso, nosotros después necesitamos articular con los que están sentados en la banca de diputados, con los que están sentados en la banca de senadores, que no dependen tanto de vos como los que están sentados en los consejos, en las intendencias o en las gobernaciones. Porque los gobernadores se manejan de una manera mucho más cordial, de alguna manera, con el presidente. ¿Por qué? Bueno, porque determinados recursos, cuestiones de caja de jubilaciones, el albito de duro pública que quedó en pie, y algunas otras medidas administrativas, los obligan a negociar. Ahora, los diputados y los senadores se mueven con mucha más libertad, y de alguna manera también están ya pensando en el mapa del 2025. Y precisamente preguntábamos por Macri, te preguntamos por el peronismo, ¿no? Vos decías que también está, por un lado, abroquelado, pero sin poder generar espacios, si no es que se une o se alía o genera alianzas con esta oposición amigable. ¿Qué pensás que va a pasar con el futuro del kirchnerismo, con el peronismo, y, por ejemplo, con un escenario que se viene, que es la votación sobre dos candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia? Tengo una impresión respecto a la primera parte de tu pregunta, Patricia, que el plan de Cristina sigue siendo, para el año que viene a ser una suerte de gran frente antimileísta, ¿no? Y convertir esa legislativa en un gran plebiscito sobre la gestión. Diciendo, bueno, todos los que no estén con el gobierno vengan de este lado. Eso podría, de alguna manera, ayudar a comprender el por qué luchó en cabeza la Comisión Nacional de Inteligencia. Bien. Ahora, tampoco quita que, si puede, en el trayecto, ir ganando espacios al gobierno, como esto que ha trascendido, y un poco lo tratan ustedes o los colegas también, ustedes en los medios de hoy, en esa posible negociación, de decirle, bueno, elijo, sí, pero ampliar a la Corte y meter los nuestros, incorporar a una determinada cantidad de jueces federales que están pendientes. A ver, el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, que es casi redundante, porque el peronismo está hegemonizado por el discurso kirchnerista, independientemente de que Cristina y los referentes kirchneristas estén muy mal en la opinión pública. Pero el discurso del kirchnerismo, sobre todo en los bloques, está muy estimulizado por el kirchnerismo. Entonces, el kirchnerismo puede mantener esta suerte de doble estándar en el cual tiene ese discurso cerrado, que lo consolida como principal fuerza opositora, pero, sin embargo, trata de condicionar al gobierno en lo que puede, tratando de ir ganando tiempo y esperando que los meses que los separan del fin del gobierno del frente de todos pase, y que los meses pre-electuales se acerquen como una forma de decir, bueno, acá hay que elegir entre esto y nosotros. Por eso no me extrañaría que empiece a tratar de seducir algunos radicales sueltos, inclusive hasta algunos dirigentes que se desprenden de otras fuerzas políticas que a ti hoy no podría creer que no son afines, ¿no? Como, inclusive, es el mismo pro. Ah, ¿tanto? Me parece que el lema va a ser, a ver, un poco como en Francia, ¿no? Una suerte de cordón sanitario se había hecho en Francia contra Marine Le Pen, bueno, me parece que la intención de Quien Le Pen va a ser como un gran cordón sanitario contra el gobierno de Milley. La pregunta es ahí cómo se pone la sociedad, ¿no? Porque vos decías, digamos, Milley ganó, aunque Patricia Bullrich y Macri no lo hubieran apoyado. Y hacer un frente anti-Milley con aquellos que, al menos en el 2023, la sociedad no eligió, que les dijo ya no van más, también es una pregunta, ¿no? Sí, y es muy buena, por otra parte. ¿A qué creo que está apostando al quinerismo? A que la recesión y el empleo y los ingresos estén tan sufridos por este plan de ajuste que de alguna manera, aunque se den los resultados en materia de baja inflación, los heridos le permitan endosar un capital en el torneo cuartioso. Y el gobierno, obviamente, la apuesta al contrario. La victoria por la inflación, en el caso de que, por supuesto, se materialice o se siga consolidando en los próximos meses, le permita al presidente ir a las elecciones del 2025 diciendo, miren, acá estoy yo con el gobierno que ha permitido terminar con un problema que está asustando a la Argentina de siempre. Bueno, obviamente que hay mucha agua todavía que tiene que correr debajo del puente, pero me parece que en líneas generales estos son los dos encuadres de oficialismo y oposición. Y, Gustavo, la última. ¿Cómo ves justamente el comportamiento del kirchnerismo y la recuperación, ¿no? Después del paso que fue todo esto que se viene ventilando sobre a quien ellos ungieron como candidato en aquel momento. Estamos hablando de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, obviamente que el kirchnerismo trata de plantear que es un tema de Alberto, que parte de la biografía individual de él, en todo caso de... Es más, Cristina dijo que fue un mal presidente, ¿no? Como si ya no hubiese sido vicepresidenta. Claro, por eso. Estamos viendo. Yo crucé, la pena me lo crucé en un pregato. Pero es obvio que la estrategia de Kirchnerismo es tratar de que la marca del mal gobierno del frente de todos se va a llevar a Alberto Fernández. Hoy por hoy parece voluntarista a ojos de una buena parte de la opinión pública. Pero por eso yo decía que hay una apuesta al tiempo, ¿no? Como que vayan pasando los meses y vaya quedando como más lejano en el recuerdo lo que fue esos cuatro años de una mala gestión definitiva de un mal gobierno como el frente del frente de todos y los efectos de las políticas que están en curso les permita hablarle. Básicamente, que a mí me parece que también hay otro enclave territorial acá, ¿no? El kirchnerismo y el bronismo son más fuertes en la zona de Lamba y hoy mi ley está muy fuerte en el resto del país. Es decir, mi ley es una fuerza que mide muy bien en el Gran Norte, paradójicamente, donde gobiernan muchos... Los pocos gobernadores que lo entran aquí se encuentran ahí. Y sin embargo, mi ley mide bien. Y mi ley también mide bien lejos del cronograma morenense. La provincia de Bordereme sería un programa aparte porque por muchos motivos, tanto por el corte de fondos que le ha hecho la Nación como por la reducción de subsidios y los impactos de la política de ajuste en el instituto industrial, afecta particularmente a los municipios que rodean a la ciudad. Pero bueno, me parece que son varias de las tensiones con las que nos encontramos ahora y volviendo al punto de esta entrevista, al punto de iniciar esta entrevista, son esas piezas de rompecabezas que todavía no terminan de alcanzar y que dependerá de ver qué forma van tomando en los próximos meses. Bien. Gustavo, gracias por aténdonos. Buen domingo y buena semana. Que tengan un buen domingo. Gracias. Hablábamos con Gustavo Marangoni, politólogo a propósito de lo que fue la mirada completa de toda esta semana política que fue durísima. No. No.